os voy a enseñar las barritas de avena de forma fácil y que sean buenas para el rendimiento que se han nata en hidratos de carbono y muy bajas en grasa los ingredientes son avena plátano lo vamos a echar en un jugo de cacao miel y canela lo importante aparte de las barritas de que sean buenas que sean bajas en grasa que son una receta muy muy fácil de hacer muy rápida y desde luego mejor que todas las personas comerciales que podemos encontrar de barrita lo primero que empezamos para hacer la base de la barrita es la avena he pesado 120 gramos de avena lo vamos a mezclar en un molde con agua caliente la miel y el cacao y el plátano tengo el agua ya calentada echamos unos 80-100 mililitros de agua que ya está caliente quizá haga falta más agua eso se va viendo con la avena aparte le vamos a añadir 420 gramos de avena 2 cucharadas soperas de miel miel de calidad miel de abejas, miel ecológica del pueblo que al final es para nosotros la barrita así que con esto no escatimen en calidad luego el plátano lo vamos a partir en trozos muy pequeños y lo echamos y ahora le echamos canela sin falta la canela es buena para tener a raya el aumento de glucosa y aparte la vamos a echar cacao que es un vaso desdilatador y además ahora está muy de moda en el aumento del rendimiento vamos a echar de lado y ahora sería la cuestión de dar vueltas y echarlo en el papel o en el molde ya tenemos hecha la mezcla y ya tenemos dos opciones echarla en el papel directamente o echarla en el molde yo prefiero echarla en el papel porque van a quedar las barritas más finas y más crujientes que se la echamos en un molde que sea alto entonces la echamos aquí en papel antiadherente de horno un grosor de un centímetro aproximado y ya está así mismo lo vamos a meter en el horno y cuando salga ya estarán vamos a meterla 10 minutos a 200 grados cuando pasen los 10 minutos si vemos que le falta os lo dejamos un poco más vamos jugando, vamos clavándole el tenedor y lo vamos viendo bueno pues ya estamos la hemos tenido al final 12 minutos al final no hay mucha diferencia al tener las 10 a 15 gr más o menos parecidas con cuidado vale ya veis que están hechas con la masa y ahora pues simplemente sería hacer los cortes mejor esperar a que estén un poco más frías haremos los cortes aquí y ya está y luego las metemos en papel y ya écha ¡Gracias!